Estamos de vuelta en un show con Tuti, actitud ante el trabajo. ¿Ya revisó usted su actitud ante el trabajo? ¿Cómo es que usted evalúa su propio desempeño? ¿Cómo es que usted cree que funciona en la oficina? ¿Usted aporta o no aporta? ¿Está sentado esperando a que todo se dé de la mejor manera para usted entonces dar su mejor actitud? Hay diferentes formas en que enfrentamos el trabajo. A veces creemos que es el trabajo el que tiene que ver con nuestra actitud. Vamos a ir hablando un poquito de todo esto a lo largo de este bloque también. Y para esto me acompaña Susy Mejía. Ella ha estado con nosotros muchas veces, life coach, asesora en temas de desarrollo organizacional, conferencista y muchas cosas más. ¿Cómo estás, Susy? Muy bien, contenta, especialmente por este tema tan maravilloso del cual estoy consciente y estoy segura que está conectado con nuestra mente y con nuestras emociones. Definitivamente. Y es que, Susy, el trabajo es, no sé si nuestra primera o nuestra segunda vida. Para muchos podrá ser su primera vida. Pasan más tiempo con compañeros de trabajo dando su tiempo, su vida, su esfuerzo, su talento para un trabajo que para su propia vida incluso, que para su propia familia muchas veces. Así es. ¿Qué actitudes has visto tú, según tu experiencia, que tienes mucha, por supuesto, existen dentro del trabajo? Mira, quiero hablar de la actitud positiva y de la actitud negativa, que regularmente es como lo que comúnmente se habla en las oficinas, o en los trabajos, o en cualquier lugar donde nos movemos. Básicamente está la actitud de servicio. El modelaje que tuvo de sus padres, que tuvo de nuo' y de la actitud de servicio, esa actitud de dar la mía extra, como se dice en las organizaciones. Esa actitud de disponer nuestro corazón. Pero, sobre todas las cosas, esa actitud de realizarnos. Porque esa actitud positiva no solo trae realización a nosotros, sino trae beneficios a las personas que están a nuestro alrededor. Y está la actitud negativa. Ahí podríamos encontrar la actitud de arrogancia, la actitud de quejarse, la actitud del yo no puedo. De crítica, de juzgar, de señalar. De crítica, de juzgar. Así es. Y que esa actitud realmente lo que hace en primer lugar es dañar a la persona que tiene esa actitud. Claro, más allá de la organización, de al trabajo, está dañando a la persona. Así es. Mira, yo he visto en las organizaciones como hay personas que tienen aptitudes. Hablo de esas habilidades, de esas destrezas. El talento. El talento. Sin embargo, por no tener una buena actitud, se pierden oportunidades de ascenso, de crecimiento salarial, de tener un mejor ambiente de trabajo. Se pierden muchas oportunidades. Si nosotros estuviéramos conscientes de lo que perdemos al no tener una actitud positiva, creo que nos pondríamos listos a cambiar nuestra forma de actuar en el trabajo. Lo que me llamó la atención de lo primero que decías, porque nos vamos a enfocar más allá de la actitud negativa, eso la vamos a dejar a un lado. Ya sabemos cómo es, ya sabemos cómo se siente. Es fácil verla. Exacto. Y en algún momento todos la hemos tenido también, lo hemos sentido, nos ha pasado. Esa es la actitud positiva. Tú decías la actitud ligada al servicio. Va más allá de yo soy buena en lo que hago y lo hago porque soy buena y voy a demostrar que soy buena. O sea, va más allá de eso. Es el servicio. Y creo que ahí es donde está la clave. ¿Dónde sirvo y cómo sirvo mejor? Y tú mencionabas algo bien importante que son los talentos. Es importante reconocer qué habilidades, pero qué talentos, cuáles son los que yo he podido desarrollar y aquellos, los que puedo desarrollar son las habilidades, pero aquellos dones, aquellos talentos con los que yo nací. Quizás algunos tienen dones artísticos, otros musicales, otros de conversación. Sin embargo, es cómo los pongo al servicio de los demás y al ponerlos al servicio de los demás, entonces realmente yo puedo realizarme y puedo mejorar la vida de los que están alrededor mío. Y no solo es ser ejemplo para los pequeñitos, para aquellos que, para mis hijos, para mis sobrinos. Pero también para los compañeros, Susi. Así es, por supuesto. Porque a veces uno cree que como uno está en un ambiente hostil, porque por supuesto nos ha tocado, uno cree que uno se contagia y uno deja de querer contagiar a los demás. Y mira, sí es cierto que donde hay personas en las organizaciones con actitudes no agradables, sino actitudes desagradables, por supuesto que eso genera malestar en los que están alrededor. Sin embargo, es más fuerte o hay más fuerza en las personas que tienen esa actitud positiva y pueden contagiar. Esto es como las enfermedades pueden ser contagiosas, pero también la buena actitud podemos contagiar para bien. Y sabes, me encanta mucho cuando vamos a las organizaciones y medimos los ambientes laborales y nos damos cuenta cómo hay personas que no importando el cargo que tengan, pueden hacer la diferencia sirviendo a los demás. Voy a hacer una pequeña pausa, Susi, porque quiero dejarlos a ustedes, queridos amigos, con una cápsula donde ojalá aprendamos a diferenciar, a entender si tenemos buena actitud o no en nuestro trabajo. Vamos a verla. Hoy queremos que realices este autoexamen y al finalizar analices cuál es la actitud que tienes ante tu trabajo. Contesta las siguientes preguntas. ¿Te gusta tu trabajo actual? A. No me gusta. B. Preferiría otro trabajo. C. Ni me gusta ni me disgusta. D. Me gusta mucho. ¿Cómo es el ambiente en tu lugar de trabajo? A. Extremadamente o caluroso, o extremadamente frío, o con mucho polvo. B. Desagradable. C. No me causa ningún problema. D. Excelente. La mayoría de los compañeros de mi departamento son A. Poco amistosos. B. Indiferentes hacia mi persona. C. Buenos. D. Muy amistosos. La actitud de mi jefe es A. Injusto. B. Con mal humor. C. A veces justo, a veces no. D. Justo. Si la mayoría de tus respuestas fueron C o D, es porque actualmente la actitud que tienes en tu trabajo es bastante buena. Pero si tus respuestas fueron A o B, tienes que trabajar para mejorar la actitud. Recuerda que no es por las demás personas, es para que tú estés feliz. C. Seguramente usted se queda y dice, pues sí, me parece muy interesante, pero es que en mi trabajo no estoy motivado. Mi trabajo es muy sencillo. Mi trabajo no tiene que ver con demás personas. Mi trabajo no impacta la empresa, no impacta la humanidad, etc. Sigo contigo, Susi. ¿Qué pasa si ese es mi punto de vista? Yo veo que mi trabajo es poco relevante. Realmente es, tú acabas de decirlo, mi trabajo es poco relevante. ¿Quién lo cree? Yo. Muchas veces las personas que están alrededor nunca lo han dicho, nunca lo han pronunciado. Yo lo estoy creyendo. Claro, porque si existe es porque es importante. Así es. Entonces, lo principal es creer que lo que yo haga sea sencillo o sea complejo. Claro. Es algo que está aportando valor. Es más, hoy no podríamos estar aquí si no hubieran personas que cosecharon los frutos que comimos hoy en la mañana, si la persona que nos atendió en el elevador o la persona que nos atendió en la gasolinera. Cada trabajo de las personas suma valor a todos los seres humanos. Así que está principalmente en lo que yo creo. Si yo creo que las capacidades que yo tengo, las habilidades, las puedo poner al servicio de los demás, eso es lo más importante. Y sabes, me encanta porque las grandes cosas inician con pequeñas cosas. Así que si yo quiero llegar a decir que soy un gerente, que tengo una organización, que soy un empresario, tengo que empezar a hacer las cosas pequeñas, bien hechas, para que eso traiga como fruto, por cierto, esos sueños grandes que tenemos. Y es que es increíble como un buenos días, una sonrisa, una actitud de servicio de te traigo algo, o se te cayó el lápiz, aquí te lo doy, te lo devuelvo. Esas cosas pequeñitas que a lo mejor no tienen nada que ver con el trabajo, hacen la diferencia y hacen que una persona resalte, ¿cierto? Y yo creo que tiene que ver con no ver que los trabajos son pequeños o grandes. Simplemente es la oportunidad que yo tengo de realizarme, de servir a los demás, pero también de ganarme la vida. Es el privilegio que tengo de poner al servicio de los demás lo que sé hacer y con eso ganarme el pan de cada día. Así que cuando empezamos a ver nuestro trabajo con esa disposición, por eso decía al inicio que es una disposición de la mente y del corazón. Claro. El disponerme. Susi, ¿qué pasa? Tú decías algo ahora. Si esto que yo sé hacer, si esto que me gusta lo pongo al servicio de los demás, me parece genial. Hay muchísimas personas que no están haciendo lo que les apasiona, lo que les gusta, su talento. Lo tienen a lo mejor escondido porque hoy por hoy para poderse ganar ese pan tienen que hacer algo que no les gusta, que a lo mejor les aburre, que a lo mejor les desespera. ¿Qué les decimos a esas personas? Regularmente cuando doy conferencias en las empresas les digo, lo que ustedes están haciendo hoy solo es un paso para llegar a hacer lo que realmente quieren hacer. Pero definitivamente tenemos que hacerlo bien desde hoy para poder alcanzarlo. Entonces veámoslo como una transición. Por ejemplo, a los jóvenes les digo en las organizaciones, este no va a ser quizás el trabajo de toda su vida, pero mientras esté aquí, dé lo mejor de usted. Claro. Quizás no le guste. Yo digo que los trabajos siempre tienen una parte de trabajo sucio, como yo le llamo. Esa parte que no nos gusta, si es un contador quizás no le gusta hacer declaraciones, si es una persona que corta el cabello quizás no le gusta después recoger el cabello. Pero ese es el trabajo sucio, esa parte que no nos gusta, pero esa parte es importante hacerla para poder seguir desarrollándonos y aprender y realmente después llegar a tener ese trabajo o llegar a poner al servicio de los demás realmente lo que sí me gusta hacer. Claro, a mí me gusta siempre pensar que la vida es como, bueno, la vida es la vida, ¿no? Y como que nos va viendo qué tanto más nos da. Si nos da poquito y lo administramos bien y somos exitosos y nos entregamos a eso poquito, nos puede dar un poquito más, porque entonces la actitud de dar el 100% en lo que nos toque, donde nos toque, de la forma en que nos toque, va a darnos la oportunidad de ir creciendo. Así es, y es que la pasión hace la diferencia. Cuando en una organización ven a personas que tienen pasión, a una de las cosas que están haciendo hoy, tienen la oportunidad después de crecer a otras áreas. Sin embargo, aquellas personas que se andan quejando, que son arrogantes, y me encanta esa parte de reconocer también los errores, saber que no puedo hacer todas las cosas, pero estoy en un camino de aprendizaje. Es más, la vida es para aprender. Lo importante es que mientras voy en ese camino, me la esté disfrutando. Y es cierto, a veces no la estamos disfrutando, pero sin embargo, tenemos que saber que este es mi momento, pero voy a llegar a estar en el momento o en el lugar donde realmente me gusta estar. Definitivamente. Tengo que ir a la pausa comercial rápidamente. Amigos, estamos hablando sobre actitud en el trabajo. Siga con nosotros. Vamos a conocer al volver el caso de alguien que sube al cielo, baja al suelo, y está siempre con la mejor actitud. Ya volvemos.